Jodas 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 If you run away you run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face Baby we can leave today Te juro como tu me gusta No me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby we can run around Run away now Run away Con la luna llena Solos en la arena Run away Con la luna llena Tú lo sé la dinero You know me baby Se aquí, daddy Let's go Mónico a caminar para hacer mor Uno grande síntesis de temor Más tú te pasás por tu plaza Con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta sin ego Rompo el kipi y es dentro de ti Me explodo y navego Si no vamos a la fuga ni furia No puedo encontrar con mi plan de escape Solito yo en la arena Con un par de botellas puede ser que te destape Se vale Baby, ¿cómo te sale? Soy un loco de mente que no le sale cera Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la como este, my try Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así my try Ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Let's run, 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 run away Run up, run up, run up, run up, run up, run up When a luna llévere, so l청 en la arena Run a, run, 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 run away Solito en la arena, solito en la arena Mamo' la luna llena, también puse en tu morena A la luna llévere, so l'encha en la arena Run a, run around, atrátete Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme a tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pagar Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesitas Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Con la luna llena, solo se enraena Gana, run, 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 run away Solito en la arena, solito en la arena Me ajo la luna llena, tú me pudes solena Con la luna llena, solo se enraena Run, 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 run away Run, 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 run away Dominicana, colombiana, mi mexicana Latinoamericana Let's run away Let's run, 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 run away with you